¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás hoy? Estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz porque hoy es un día muy especial. ¿Sabes qué es? A ver, ¿qué será? A ver, sí. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Es el día del niño! ¡Muy bien! Así que te mereces todos los aplausos. Mira, muchas felicidades por tu día. Disfrútalo con tu familia y con todas las personas que tú amas y que tú quieres. Ok, ahora mira, yo también te voy a celebrar. Y mira, la Miss Normita te va a regalar unos 10 deseos que tengo yo desde mi corazón para ti. ¿Ok? Así que te voy a presentar estos 10 deseos para ti con mucho amor y con mucho cariño. ¡Vamos a verlos! ¡Listo! Mira, nuestro primer deseo. ¡Uy! Viene subiendo, mira, en este hermoso globo. Y es que yo te deseo que tengas mucho... ¡Muy bien! Mucho amor. Deseo que tú estés lleno tu corazón de amor para compartir con los demás. Así que lo vamos a colocar a nuestro globito en la parte de aquí. ¡Vamos con nuestro segundo deseo! ¡Listo! Nuestro segundo deseo. Y mira, es que tú siempre sonrías. Que siempre la felicidad esté en tu vida. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a colocarle nuestro globito aquí. Ok, vamos con mi tercer deseo que tengo para ti. ¡Nuestro! Mira, mi deseo número 3 es que tu mirada siempre esté llena de imaginación y de creatividad. Que nunca pierdas esa esencia que hay en ti. Ese es mi tercer deseo para ti. ¡Vamos con mi deseo número 4! ¿Listo? Mi deseo número 4... ¡Uy! Vienes subiendo, sube, sube, sube mi globito. Y es que tú seas bondadoso. Ok, mira, que tú no pierdas la bondad que hay en tu corazón hacia los demás. Mi cuarto deseo. ¡Vamos con el siguiente! ¡Muy bien! Mi deseo número 5 que tengo para ti es que tú estés lleno de paz. Que siempre tengas paz en tu vida. Que aunque vengan las circunstancias o haya cosas en nuestro corazón o en nuestra vida que nos hagan sentirnos un poquito tristes, la paz de nuestro corazón nunca la debemos perder. Así que siempre yo deseo que tú tengas paz en tu corazón. ¡Vamos con mi siguiente deseo! ¡Muy bien! Nuestro siguiente deseo... ¡Vienes, vienes subiendo! Y es que tú tengas salud. Que en tu vida nunca falte este deseo tan importante que todos queremos y que todos necesitamos que es salud. Así que por eso yo deseo eso en tu corazón. Vamos a colocarlo. Y vamos con nuestro siguiente deseo. Mi deseo número 7 para ti es algo muy importante. Es que tú nunca dejes de aprender. Que siempre ames los libros. Que siempre ames leer. Que siempre ames saber mucho más. Nunca dejes de aprender. Ese es mi deseo para ti. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos con nuestro siguiente deseo. Ok. Así mira, como tú nunca vas a dejar de aprender, también deseo de todo corazón que tú siempre luches por tus metas, vueles hacia tus sueños, hacia lo que tú quieres ser, a ese gran profesional, aquella niña, niña que en un futuro quieren ser grandes profesionales. Así que siempre vuela por esos sueños. Siempre ten esas metas en tu vida, de lo que tú quieres ser. Y ese es mi deseo para ti. Vuela por tus sueños. Vamos a colocar aquí. Vamos con nuestro siguiente deseo. Mi siguiente deseo para ti y es mi deseo número nueve. Mira, es que tú tengas siempre tu unión familiar. Que siempre en tu hogar haya aquella unión familiar con todas las personas que tú amas. Respétalas, quiérelas mucho, obedécelas. Porque mira, son muy importantes para cada uno de nosotros y cuánto más para ti. Así que ese es mi anhelo. Que siempre tengas aquella unión familiar. Vamos a colocarla aquí. Mira. Muy bien. Mira cómo se están llenando. Mira nuestro cuadro de estos hermosos globitos con esos deseos que van a subir hacia el cielo. Van a subir para ser cumplidos. Muy bien. Ahora sí, vamos con nuestro último deseo. Mi deseo número diez para ti. Y es algo muy importante y quiero que lo conserves en tu corazón como todos estos deseos que yo tengo para ti. Pero es este. Que tú nunca dejes de amar a Jesús. Este es el amigo muy especial que te ama a ti y que él también quiere que tú le ames. Así que, por ello yo deseo que siempre tengas en tu corazón el amor hacia Jesús. ¿Listo? Entonces ese es mi último deseo. Y así, mira, hemos completado todo nuestro cuadro con mis deseos para ti. Cada uno de ellos, espero que lo conserves en tu corazón. Espero que los guardes y que también los pongas en práctica. Te quiero mucho. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y que tengas un hermoso día. Que este día lo disfrutes al máximo. Y que tú también puedas compartir con otros amiguitos, con otros niños, un deseo que tú tengas para ellos. Así que mira, tú vas a escribir. O igual, con una imagen, vas a pegarla en un globito, así como yo la coloqué. Vas a pegarla en un globito y vas a mandarlo al niño que tú desees de entregar ese deseo. ¿Ok? Entonces, mira qué bonito que es ser bondadoso como aprendimos, ¿verdad? Qué bonito que es también compartir. Y eso es también mi deseo para ti. Que tengas un feliz día. Muchos besos, muchos abrazos. Cuídate mucho. Bendiciones. Y nos vemos. Adiós. Dios te bendiga.